Está bueno, por ahí en estas cosas, destacar que es 100% chubutense, ¿no? Y, digamos, promover el trabajo local, digamos, que se desarrolle la industria naval, es una industria que tiene mucha potencialidad. Creo que es una actividad que tenemos que todos destacar y poner en valor conjuntamente con la pesca, ¿no? No solo se trata de renovar la flota y de pescar de manera más productiva, sino tiene que ver con cuestiones de seguridad de navegación, condiciones de trabajo para la gente. Me parece que es muy importante. Hay un estudio que dice que por cada empleo directo que genera la industria naval se generan 3 empleos indirectos. Entonces me parece que puede ser un gran motor de la economía y que tenemos una oportunidad acá en la provincia para seguir desarrollando este tipo de actividad. Así que contento por Gustavo, contento por Guille, que es su socio, que es el que lleva el nombre, digamos, y contento por la comunidad pesquera, por la familia pesquera, que estas noticias son buenas, son importantes y promueven, digamos, incentivan a que el empresariado siga invirtiendo y siga apostando a la actividad. Bueno, lo vemos que hay una constante renovación de flota en Rawson, tanto de los artesanales como ya de los costeros. Bueno, los costeros es una materia, te diría, también algo pendiente. Yo tengo un costero, una próxima votadura en una semana en Astillero Contessi en Mar del Plata. Es un muy lindo barco, también se trata de una renovación de flota a través de un DNU, digamos, un decreto nacional de renovación tecnológica. Y pienso que es importante, digamos, acá se hace algún que otro amarillo, es poco, pero bueno, falta infraestructura, estaría bueno, cuando te decía recién, ir en ese camino para poder hacer todo industria chibutense, ¿no? Digamos, y laburar más de manera local. ¿Y el acompañamiento del Estado? Respecto a la normativa, están las condiciones dadas para hacer este tipo de renovación. Por supuesto que cuando uno pesca langostino, algunas cosas se hacen posibles, como por ejemplo, renovar la flota, porque el recurso o la especie lo permite, pero cuando vos vas a otras especies se hace más complicado. Entonces, en este contexto económico se pone cuesta arriba y tal vez es una mirada que habría que tener más agresiva, más proactiva, asistencia crediticia, buscar herramientas de financiamiento, con plazos de amortización, que permita que todo el empresariado de todas las especies de todo el país pueda acceder a este tipo de actividad, tanto para el sector, para tener barcos más competitivos y más productivos, si querés, pero como para la propia industria, los trabajadores, que necesitan más trabajo en un momento muy difícil, que se pueda generar trabajo, me parece que es una piedra fundamental para lo que estamos necesitando como país.